Cuando logramos rentabilidad en el campo, abrimos el camino a la prosperidad. Por eso, nuestras políticas apuntan a mejorar las capacidades comerciales de los productores. Los negocios agrícolas deben ser rentables y por lo tanto el mercado en la parte comercial es muy importante. Nos hemos comprometido a optimizar el acceso a infraestructuras de almacenamiento, como herramientas para un mejor control de los precios en el mercado. Y al tener nuestro producto guardado en buenas condiciones, podamos negociar con calma y evitar que el intermediario se nos lleve nuestras utilidades. Así, construimos negocios más rentables. Juntos con el acompañamiento del ministerio, irse mejorando tanto en calidad de leche, por ejemplo, fue importante por tema de colocación de ordeño mecánico. También hemos sido implementados con tanques de enfriamiento de leche. Las mejoras comerciales en el agro van de la mano de una adecuada organización, a través de la asociatividad. Esto permite producir más, bajar costos y alcanzar metas comunes. La asociación que hoy nos encontramos formado, primeramente, éramos un grupo de forma individual que nos habíamos reunido a través de una exportadora para conseguir mejores precios. Para poder continuar trabajando debíamos estar asociados. Y luego de eso empezamos lo que es comercialización, empezamos a ver los precios, quién nos paga más. Todas estas capacitaciones que hemos recibido y nos ha convertido en lo que somos, unos microempresarios agrícolas. La gestión para la apertura de nuevos mercados es otro de nuestros ejes de trabajo. Hemos participado en espacios como el Foro de Inversiones de la FAO, abriendo puertas a nuevos y mejores negocios para diferentes rubros agrícolas. En el caso del cacao, se espera incrementar la producción en un 170% y para el aguacate pasar de una superficie cultivada de 1.500 hectáreas a 5.000 nuevas al 2025, lo que generará empleo y nos dará la capacidad de incrementar exportaciones. Nuestra visión es clara. Invertir en la agricultura no solo es garantizar la provisión de alimentos, es asegurar una vida próspera a las familias campesinas y llevar más de Ecuador al mundo.